Lo hemos venido a visitar a Sergio, nosotros estamos en esta tarea de visitar a funcionarios, en este caso concreto al intendente de la ciudad más importante de San Luis, así que vinimos a hablar con él, hablamos de política, hablamos de la gestión, así que una charla realmente hermosa, un apasionado de la gestión municipal, yo vengo, mi antecedente político y su gran mayoría están vinculados a la gestión municipal en cuatro oportunidades de su intendente, así que compartimos la visión de la gestión. Desde el barrido, la limpieza, la recaudación, tema muy recurrente, importante que tienen todos los municipios, del alumbrado público, de la recolección de residuos, del barrido, cuestiones esenciales que hacen, en este caso la ciudad de San Luis tiene la provisión de agua potable, el tratamiento del agua, así que bueno, esos han sido los temas a los que ha girado la reunión. Me hablaba Sergio que está teniendo en el orden de 58 obras en ejecución y más de 30 obras que está por iniciar su ejecución, lo cual bueno, habla por sí sola, pero la ciudad crece, todas las ciudades de la provincia de San Luis crecen de manera pero agigantada, entonces la obra o las obras son una necesidad y un requerimiento permanente que tiene que tener. Es una persona que trabaja incansablemente porque la función del intendente es estar en el problema de manera inmediata, por más que la ciudad de San Luis es una ciudad grande y la más grande de la provincia, impone sin dudas estar sobre el problema.